Nosotros nos molestó mucho porque el campo es campo de una comunidad, somos propietarios, tenemos escritura, estamos trabajando, venimos trabajando siempre, creo que la mayoría nos conocen, que nosotros siempre, no, 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 queremos siempre mostrar pobreza, siempre tratamos de mejorar la calidad de vida de nuestra gente, pero en estos casos, así como en esa medida que están tomando ahora, que tomó una fiscal, una fiscal Uso, 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 ¿no qué se llama? Uso. Una fiscal que ordenó eso, entonces se fue al campo, no, esto sin el consentimiento, sin ningún aviso de nada, porque, por supuesto, hay una mujer acá que le dicen a Rosana Esquivel, que es directora de los pueblos, yo no la conozco, nadie la conoce, entonces si a mí me apareció un director de los pueblos originarios, si yo no tengo conocimiento, no tengo por qué aceptarla o reconocerla como presidente, o directora de los pueblos originarios, entonces, entonces, por eso nosotros, para el colmo ahora, los propios, esta gente, yo digo gente, son las policías que fueron, creo que Derechos Humanos, varios fueron, agarran, dan una orden, que nadie entra al campo, el campo nuestro tiene escritura, ahora yo no entiendo por qué toman esa decisión sin el consentimiento, sin ninguna consulta, los propietarios de un campo. Nosotros ahí en el campo donde estamos, supuestamente, habrá 120 familias, digo yo, pero hay 500 familias, nosotros en el campo San José, el campo San José se llama, el campo, ahí tenemos la escritura, el año, el 2011 nos entregaron, pero era para producirlo, no para evitarlo. Yo no, no, yo no, 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 la verdad es que a mí me sorprende, la forma que están acrobando tanto a la policía, un juez, un fiscal, no sé quién es, que ordenó eso, yo me gustaría que nos expliquen.